Tiempo de hablar de tecnología con el señor Lucas Correa. Hola, Luquitas. ¿Cómo andás? Buen mediodía. Hola, Sonia. Buen mediodía. Muy bien. Tiempo de hablar de tecnología, exactamente, y en este caso de novedades importantes. ¿Se acuerdan que hace un tiempo habíamos hablado de los mensajes que se autodestruyen en WhatsApp? Sí. Que lo habíamos anunciado así como algo que estaba medio en el aire. Bueno, la empresa, a través de su blog oficial, confirmó más información. Todavía no tenemos fecha, pero sí tenemos entonces la posibilidad de saber un poquito más respecto a estos mensajes temporales, como técnicamente se llaman, y que se van a eliminar después de siempre y cuando nosotros lo configuremos así. O sea, que nos va a pasar con todos los mensajes. Siete días después de haberlos enviado. Esto se puede configurar, vamos a poder ir a los ajustes de WhatsApp, entrar en el apartado donde tenemos el uso de datos y almacenamiento, y ahí lo configuramos. De hecho, Telegram le compite cerca a WhatsApp y a veces le ganan por esto, ¿no? Exactamente, era uno de los atractivos que tenía Telegram y por el cual algunas personas elegían ir a Telegram y no a WhatsApp. Por supuesto, esto se da más en países donde hay otro uso de Telegram. Aquí venimos un poco más atrasados en ese aspecto. Lo cierto es que después hay algunas otras características, como que una vez habilitado, los mensajes se eliminan después de siete días. Haya o no lo haya abierto el receptor, se eliminan. Ahora, si hay una imagen que nosotros enviamos en ese mensaje y si esa imagen, el receptor, la descarga automáticamente, la imagen queda descargada por más que se elimine el mensaje. Por lo tanto, hay que tener cuidado y seguir teniendo cuidado con el tipo de información que enviemos porque por creer que se elimina enseguida, podemos mandar alguna foto que nos traiga algún perjuicio y claro, se va a eliminar el mensaje. Pero si la foto se descarga automáticamente, ya le habrá quedado la galería al nuevo receptor. rosario.telefe.com Y ahí está la noticia cargada también para que puedan observar todas aquellas personas que estén interesadas cada uno de los puntos porque son varios. Nosotros acá lo contamos más rapidito y acotado, obvio, para saber entonces de qué viene. Apenas tengamos fecha, por supuesto que lo vamos a estar comunicando y probando, ¿por qué no? Para ver cómo funciona. ¡Gracias por ver el video!